¡Hola chicos! Bienvenidos a las cocinas de Laura. Yo soy Laura y os doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy os traigo un super haul de Aliexpress, porque es que nunca he hecho un haul de Aliexpress tan grande con tantas cosas. La verdad es que son cositas muy variadas. Tengo que decir que algunas de las cosas son de papelería, pero no las voy a sacar en este vídeo, sino que voy a hacer un vídeo especial de papelería con cosas que he comprado en diferentes sitios, incluido Aliexpress. Así que bueno, en este vídeo vas a encontrar cosas de tecnología, moda, maquillaje, un poquito de todo. Así que no me quiero entretener más y ¡comencemos! Voy a empezar con cosillas de ropa y eso que es lo que menos tengo. Y una de ellas es estas medias de aquí de rejilla, que no sé si las vais a ver muy bien. Los precios los iréis viendo por la pantalla. Ya sabéis que todos los links os los dejo abajo en la cajita de descripción. Menos las cosas que son inspiración de maquillaje, que ya sabéis que eso no lo puedo dejar abajo en la cajita de descripción. Pero que ya sabéis que mi Instagram lo tenéis abajo en la cajita de descripción, que si os metéis ahí me mandáis un mensaje privado, yo os paso el link del producto, ¿vale? De los productos, porque no lo puedo dejar en YouTube. Pero bueno, ya sabéis que los demás sí que los tenéis abajo. Pues eso, son unas medias de rejilla. La verdad es que me parece que son de buena calidad para lo que me costaron. No sé si eran un euro y algo, de todas maneras lo veréis por aquí. Pero bueno, me parece que están súper bien. Entonces sabes que son un poquito altas, que tiene la gomita esta de aquí para que se vea y quede muy bien en las fotos, que yo más que nada me lo he comprado para eso, para hacer fotos y eso. Porque sabéis que están súper, súper en tendencia. Y nada, me lo he comprado para hacer un vídeo que quiero hacer de looks y cosas así. Y nada, me lo he comprado para eso. Pero me parece que está, o sea, que es de buena calidad para lo que me ha costado. Porque encima es como gordita. Otra cosa que me ha enamorado, que no me esperaba que fuese así cuando llegó, es esta camiseta de aquí de rayas, de manga corta. Pero lo que más me gusta de la camiseta es la espalda, o sea, que es un nudito así cruzado en medio. Como veis, es precioso, me encantó y me costó 2 euros y algo. Y me parece que está súper, súper chula. Además la calidad parece que es buena, o sea, que es gordita, que no es de esta tela fina y mala. Pero bueno, ya se irá viendo con los lavados, la verdad. Pero bueno, la verdad es que me ha encantado la camiseta. Otra cosilla que también me equivoqué al comprarla fue esta de aquí, que es un adaptador de HDMI para la televisión y para el ordenador. Yo pensaba que era un adaptador de... Es que tiene unas clavijas ahí. Es como un adaptador de enchufes antiguos para adaptarlos a HDMI. Y es lo que pensaba que era un HDMI para adaptarlo a un conector USB. Y claro, pues no es así porque yo el conector de la tela lo tengo por detrás y como tengo la pared pues no lo podía poner. Simplemente buscaba un conector para enchufarlo de forma lateral con el USB. Pero, o sea, que vamos. En resumen que me he comprado esto y resulta que no es compatible con mi televisión y nada. Porque me equivoqué yo al pedirlo porque pensaba que era pues de USB y no de USB. La cuestión, que me lo pedí en... Ahora mismo pues no me sirve, pero me lo voy a guardar por si acaso algún día me hace falta un adaptador de este modelo. Así que me lo guardo. Otra cosa que ha sido un fallo garrafal es esta cosa de aquí. Que si no sabéis lo que es, pues es... A ver si lo puedo hacer porque esto es que lleva misterio. Es así. Y se supone que tú pones el móvil. Se supone que tú pones el móvil para ver vídeos y todo eso y te lo sujeta. Bueno, pues esto es tan blando que esto no sujeta absolutamente nada. O sea, esto parece que es que hasta se va a partir. O sea, yo no sé si es que mi móvil pesa demasiado. Yo tengo un Samsung Galaxy Grand Neo. Este. Y yo no sé si es que no lo sujeta o es que esto es una caca de la vaca. Porque es que esto, mira, es que... Mira. O sea, es que está plasticoso. Bueno, no sé si me costó 25 céntimos. Que qué más quiera por 25 céntimos. Pero vamos, que esto no me vale. Así que no os lo recomiendo. Y por último, de cosas de tecnología, me pedí este trípode de aquí pequeño que se regula, ¿vale? Se puede doblar y todo eso. Se gira, tiene aquí para adaptarlo, enroscar esto. Esto es moldeable. Hay de diferentes colores. La verdad es que me llegó súper rápido. Me va súper bien porque lo quiero para la cámara de vídeos. Es porque voy a empezar a hacer videoblogs y todo eso otra vez un poquito, como hice con los vlogmas. Y necesitaba pues un trípode para poder engancharlo y todo eso. Y la verdad es que se me está yendo súper, súper bien. Ha llegado bastante rápido para lo que suele llegar Aliexpress. Y también me pedí como otro para la GoPro. Pero eso todavía no me ha llegado. Y la verdad es que estoy muy contenta con ese trípode. Y os lo recomiendo muchísimo. Pasando a cosas de maquillaje. Me compré este neceser de aquí. Lo compré para cosas del trabajo porque yo trabajo como monitora muchas veces. Y para llevar cosas para pinturas de caras y cosas del trabajo. Y la verdad es que me parece que está súper bien. Tiene estos bolsillitos de aquí delante. Luego tiene otros dos aquí. Tiene una cremallera. Otro espacio aquí. Otra cremallera. Y los mismos bolsillos de la parte de aquí. Luego por esta parte pues se une con unos botones, como veis. Y se cierra. Y luego llevo unas asitas. Llevo unas asas que son así. Me parece que está súper súper bien. También me costó bastante, bastante poco. Y la calidad me parece que está súper bien. Es súper buena. También llego rápido dentro de lo que cabe. Pero bueno, la verdad es que me ha encantado la compra. Yo la recomiendo muchísimo. Esto que se me olvidaba que... Grabé el vídeo de cosillas de papelería. Pero esto como me ha llegado, me llegó ayer. No lo enseñé. Es un boli, ¿vale? Es un boli normal. Pero es un boli que pinta blanco. Es de esta puntita así. Como los bolis normales. Es un boli que pinta blanco. Y me lo compré porque como me gusta hacer muchísimas cosas de manualidades, como ya sabéis. Para pintar sobre cartulinas, sobre cartulinas negras. Y la verdad es que está súper súper bien. Y pinta genial. Pasando a cosas de uñas. Me pedí este pack de aquí. A ver si lo veis bien. Veis que tiene diferentes... Diferentes marcas. O sea, son guías de uñas, pero de diferentes formas. Para hacerte dibujos en las uñas. Tiene varias formas. La verdad es que no lo he probado todavía. Lo tengo cerrado. Pero bueno, cuando os pruebe, pues ya lo diré. Pero vamos, que son pegatinas simplemente para hacer una guía sobre la uña. Otra cosita de uñas que me pedí la última. Es este paquete de aquí de discos para hacer decoraciones en las uñas. Que son de varios colores. La verdad es que vienen 10. Y me parece que está súper 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 bien por el precio que era. Y todavía no lo he probado. Así que cuando lo prueben lo diré. Pero me parece que por el precio que tiene, te vienen 10 rollos. ¿Veis? 10 rollos. Y está súper súper bien. Sobre todo los que os hagáis cositas en las uñas. Yo es que la verdad es que soy un poco mala para hacerme cosas en las uñas. Entonces busco cosas que son sencillas para poder decorármelas. Incluso ahora no las tengo ni pintadas. Pero bueno, ahora que tengo un poquito más de tiempo y tengo vacaciones, intentaré hacerme cosillas en las uñas. Una cosa que os va a encantar es que me tiene enamoradísima esto, pero enamoradísima. Son estos labiales de aquí, líquidos mate, que a todas os sonarán. Segurísimo, o sea, segurísimo que a todas os sonarán. Y son una inspiración a unos de Kat Von D. Y no sabía deciros cuál es cada uno porque no lo tienen puesto así en la página, ¿vale? Lo tienen puesto por números. Y bueno, quería saber cuál es la inspiración a Lolita de los que os voy a enseñar. Yo creo que es este de aquí. Es el que llevo yo los labios. Este me tiene enamorada, pero enamoradísima. Me encanta este labial, me encanta. Y tengo que deciros que no sé si me costaron 0,60 centimos o 0,62 centimos cada uno y no tenían gastos de envío ni nada. O sea, me he pedido más. Me he pedido más porque tenían de muchísimos colores. Y bueno, si os gustan, os voy a decir los que yo me pedí. Este es el que llevo en los labios. Este es en el tono 06, ¿vale? Este es en el tono 06. Luego este que también me tiene enamorada, que lo visteis en el videoblog de un día de verano conmigo, que me fui a Tabarca. Utilicé este fucsia de aquí. Y es que me parece que es precioso. Me lo puse con un vestido amarillo y me parece que es precioso. Y este es en el tono 02, ¿vale? Luego este de aquí que es como de vampiro. Un tono así rojo muy oscuro. Este es en el tono 04, me parece que también es precioso. Y luego este que es un color más nude, más clarito, pero este me lo voy a poner más en invierno, creo yo, porque este... Ahora me voy a poner morena y enseguida se me van a notar muchísimo los labios súper claros y no me gusta. Y este es en el tono 03. Este es en el tono 03, ¿vale? Y estoy súper enamorada de todos, los he probado todos y me encantan, pero me encantan. Este cuando comes aguanta mucho más. En cambio este, que lo utilicé también para una cena, este se pierde más rápido, ¿vale? Este se pierde más rápido, pero bueno, la verdad es que por 62 céntimos, o sea, ¿qué queremos? Enamorada. Enamorada. Otro labial que me he pedido es este de aquí, que es una inspiración de la nueva colección de los de Kylie. Creo, si no me equivoco, que no estoy yo muy puesta. Es este de aquí. Y es precioso, o sea, precioso. De hecho, voy a enseñar unos swatches de todos los labiales que me he comprado. ¡Gracias! 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 Si queréis que os pase el link, me lo pedís por... me lo pedís por Instagram. Pero súper, súper, o sea, me han encantado. Los labiales que he pedido me han enamorado. Y por último, una cosilla que me llegó ayer, que todavía no las he probado, pero también me han encantado y he flipado cuando las he visto. Son este set de brochas de aquí, que las voy a sacar de la bolsita. Son estas de aquí, ¿vale? Que son de rostro y de ojos. Son también una inspiración a las de Real Techniques. Y bueno, os enseño más o menos. Van todas con su posteles individuales. Y los pelitos, hay que lavarlos. Hay algunos que están un poquito separados y un poquito caerse. No he visto que se caiga en ningún pelito, solamente que están un poquito así separaditos. Pero bueno, me parece que está súper suave y súper bien. Esta es una. Luego esta de polvos es la otra. Y me parece que está súper, súper bien. O sea, es que están increíbles. Yo no tengo las originales, pero me parece que están geniales, geniales. Y luego están estas que son de ojos y todo eso. Y la verdad es que me hacía falta un set de brochas porque no tenía brochas en sí. Así que esas las lavaré y os diré ahí diciendo cómo me van por Instagram y los labiales y todo. Lo veis por Instagram. Suelo subir historias cuando puedo de las cosillas que me van llegando de Aliexpress. Pero no suelo revelar mucho porque me gusta que lo veáis aquí. Que veáis en el momento qué es lo que me he comprado. Pero bueno, la verdad es que estoy bastante contenta con las compras. Solamente hay unas cosas que me han decepcionado. Otras han sido fallo mío, pero bueno. Cosas que pasan cuando compras por Aliexpress. Tengo muchas más cosillas que me he pedido. Así que espero tener un próximo haul cuando me llegue. Ya os he dicho que algunas cosas me pedí de papelería, pero eso lo veréis en un vídeo de papelería. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos y compartidlo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y chao. Chau. ¡Chau!